Nicole Neumann fue denunciada por su hija. Lidia Rosentine, abogada de Indiana Cubero, detalló que la demanda está basada en la violencia psicológica ejercida por la modelo. Si una niña a los 14 años es agredida, vapuleada, maltratada, del modo que recibió Indiana, que es una nena de 14 años, decididamente, ¿no? Y que es la edad en que tendría que estar confiando en que su mamá es un referente válido. Y al recibir todas estas agresiones, yo entiendo que va a entender esta situación como que es válida. Está bueno, no pasa nada. Mi mamá me agrega y no pasa nada. Me maltrata, no pasa nada. Me quieren excluir de la familia, no pasa nada. Nada pasa. La abogada contó que Indiana grabó con su celular los maltratos de Nicole y de alguien muy cercano a ella. Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. El papá le decía, no, vos tenés que estar con mamá, es lo que corresponde. Estás con mamá, estás con tus hermanos. Así es el convenio. ¿Y qué se les ocurre que hizo la niña muy hábilmente? Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto. Como sabía que la distancia entre la escuela y la casa de su mamá era de más de una hora, la grabó. La mamá en un momento se enojó tanto, pero tanto, que le quitó el teléfono. Y Indiana se lo pedía por favor porque tenía que rendir examen de varias materias y la información estaba en el teléfono. La madre no se lo dio. Lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando. Y en esa grabación de pronto hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. A la pareja. Por ejemplo. Luego relató que Indiana no quiere tener ningún tipo de contacto con Nicole. Desde diciembre entonces, ella no podía buscar sus pertenencias, puede ir a buscar su ropa y puede buscar su mascota y va en compañía de dos amigas. ¿Por qué va con dos amigas? Se sintió más cómoda yendo así. No quiere tener contacto directo con su mamá. No quiere. La mamá y ella tienen dos estilos de formas de expresarse diferentes o no tienen una comunicación adecuada. Yo no digo que esto sea así en eterno. Es factible que en algún momento la criatura, que es lo que corresponde, necesite de la mamá y busque a la mamá. Pero en este momento no está en condiciones de dirigirle la palabra siquiera. Por otro lado, se supo que el juez de la causa ordenó a Cubero y a su abogada dejar de filtrar información. Se pudrió todo. La jueza ordenó a Cubero y abogada que dejen de filtrar información y hablar. Multa a los dos por divulgar datos inapropiados y le dan intervención al Colegio de Abogados de San Isidro por exponer a las menores. Denuncia penal artículo 239 por incumplimiento de orden judicial. Cabe recordar que hace unos meses Cubero habló de la mala relación entre la modelo y su hija mayor. Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Cubero también se refirió al estado de ánimo de Indiana al no tener relación con Nicole. Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indy. Y ella misma verá que quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mika. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste. Nicole, Cubero y una guerra que parece extenderse a su hija.